Música Hola, aquí estamos en una nueva semana política desde la librería Ulises, nuestro auspiciador y anfitrión como siempre con Mirko Macari y ahora se nos reincorpora Iván Weisman que habíamos tenido la suerte y que había estado fuera un par de semanas Habíamos tenido más tiempo Que nadie los corrija Mucha efervescencia, muchas movilizaciones en el mundo y en Chile Así estamos justamente hoy día grabando en el momento en que se desarrolla una importante movilización con la que la ciudad amaneció en un estado de conflicto para desarrollar sus actividades normales Barricada en ciertos puntos me recordó mucho el día 4 de agosto del 2011 que si tú te recuerdas Federico fue un punto de inflexión de la movilización de los estudiantes porque ese día el gobierno declaró el sitio del centro de Santiago y los estudiantes no pudieron entrar y esa noche fue el primer caceroleo que rememoró el caceroleo de la dictadura militar y la movilización de hoy día con varias marchas desde distintos lugares de Santiago la columna vertebral son las demandas estudiantiles pero se han plegado este es un hecho no menor de algunos grupos de trabajadores en regiones donde quedan algunos sindicatos importantes que se organizan porque es un país con muy pocos sindicatos y el mundo de la izquierda ahí tiene una fuerza y presencia y se están plegando distintas agendas de distintos sectores sociales y se da en el marco de algo que calienta o tensiona al ambiente político que es que los ciertos liceos 30 liceos 26 todo tipo de datos están tomados siendo que son locales de votación para las primarias del domingo entonces tenemos una linda cazuela que tiene mucho condimento oso gujo, papita zapallo pero pareciera que por lo menos en esta etapa en estos días la médula del oso gujo va a seguir con el simil la médula esa rica que es un lechazo es el tema de ¿qué pasa con los locales de votación? porque es del ABC democrático que los locales de votación estén habilitados para ir a votar ¿qué pasa con eso? no, yo no acabo de hacer el reaccionario a mí independiente del valor que tengan las primarias en sí si tenéis 26 liceos tomados por las ANS principalmente que son los más extremos dentro del movimiento educacional no sumado a un par de sindicatos con o sin el valor que puede tener el movimiento que ellos están adocando no me parece impresentable es impresentable de que un país que mueva el miedo de la autoridad yo no digo que hay que mandar a los militares ni a la policía pero la falta de diálogo o sea además que son cosas que si uno piensa desde el punto de vista este gobierno ya tiene los meses contados entonces no y no van a cambiar por más protestas que haya no van a haber nuevos proyectos de ley viene un nuevo proyecto que la señora Bachelet ya anunció cuál va a ser a grandes rasgos entonces la verdad que más allá de ser así yo no quiero hacer un viejo retróleo ¿cuál es el punto? o sea la batalla se va a dar empezando en marzo del próximo año entonces esta cuestión la veo que están creando un ambiente crispado no, esa es tu batalla ese es el punto o como tú piensas que se te vendrá la batalla pero por supuesto si no fuese como yo pienso no lo estaría diciendo es una lógica generacional y el conflicto está instalado porque lo que subyace acá creo yo es un conflicto generacional no, porque de hecho porque las ANSES no puedes decir que las ANSES representan lo que fue el 2011 las ANSES no se te entiende las ANSES explícate bueno, las ANSES las ANSES el 2011 era una cosa masiva que representaba no, al 80% del país al menos con los titulares las letras chicas ahí se iban desprendiendo acá tenéis 26 liceos de acuerdo a la radio que vivió esta mañana no, por la parte más radical de los estudiantes secundarios entonces la verdad que más allá de que tienen todo el derecho me parece que es justo mientras yo te explico bueno, está bien gracias lo que ocurre no sé si te entiendo porque tú estás hablando como una te falta la capucha bueno, en absoluto en absoluto esto no se trata de estar a favor o en contra se trata de cuánto nos aproximamos con elementos de análisis a entender un proceso complejo no, porque si le da el contexto explica todo si le da el contexto explica todo ese es el sentido de esto lo que ocurre acá es que no se reduce a estar de acuerdo no, yo no creo que se reduce a esto o sea, es muy interesante yo recomiendo un artículo que publicamos hoy día en el mostrador que describe lo que están pensando y sintiendo los estudiantes dentro de las tomas y como ellos entienden lo que están haciendo este acto de fuerza de mantener las tomas para cuestionar la primaria ¿qué es lo que están cuestionando? acá son dos ideas completamente divergentes de democracia y tienen que ver con experiencias generacionales entonces este es un fenómeno histórico que ocurre casi cuando viene el fin de un ciclo la generación que viene viene con una idea completamente distinta de cómo deben ser las cosas y cuáles son los márgenes pero que tú le estás asignando generación que la democracia la democracia es famélica la democracia tiene una suerte de anemia profunda y no entienden que la fiesta litúrgica por esencia de la democracia sea la votación o la elección dicen llevamos muchos años de una democracia que no satisface nuestros estándares una democracia que no es capaz de consagrar derechos sociales etcétera etcétera y por lo tanto lo que expresa esa democracia es que el acto electoral está vacío de contenido la palabra es política la autoridad ha perdido autoridad porque el lenguaje es lo que choca y basta ver al presidente al gobierno que le cae como anillo al dedo este conflicto para mostrarse en la lógica de la derecha defensor del orden y de la legalidad nuestra idea de que es un problema y un vicio de la democracia chilena que es muy formalista nunca apunta a los sustantivos si la decisión se toma de acuerdo al mero establecido es legítima y eso es lo que está votado eso yo lo entiendo pero igual hay que hay un momento de quiebre el día de la votación van a haber vocales es decir locales de votación habilitados o no porque por mucho que sea un tema litúrgico que se le ha vaciado el contenido y los cabros tengan cierta razón de tratar de llenarlos con un contenido más sustantivo más democrático pero hay que jugar las reglas del juego básicas no es más democrático es distinto bueno pero 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 igual son muchachos en etapa de formación y y tienen una vocación política encomiable y excelente que la tengan y que la desarrollen cada uno después a lo largo de sus vidas pero hoy día están en etapa de formación y no pueden poner en jaque ese acto litúrgico que por muy vaciado contenido tiene aún y va a seguir teniendo toda la vida de la administración de democracia un profundo contenido simbólico de evolución no un valor simbólico yo lo veo completamente al revés yo creo que como en el principito somos los adultos los que tenemos que aprender a veces los niños en este caso de los jóvenes ah hemos construido un mundo de los adultos o los que nos llamamos adultos con unos márgenes en los cuales esos jóvenes no están conformes y esto tiene que ver con un conocimiento no solamente de una generación en el país sino que en el mundo y hay que prepararse porque lo que viene es un periodo largo de crujimiento de lo que hemos construido como sociedad y esto no es ni más de izquierda ni más de derecha esto tiene que ver con un fundamento hay una rebelión profunda de esa generación de todos los sectores sociales que se revelan ante el hecho que la educación sea un espacio de preparación para los mercados han visto y han sentido que sus padres viven algunos con mucho éxito algunos con muchos problemas el fracaso pero todo en función de un salario en el mercado y eso los ha dejado de lado a muchos hay problemas familiares hay problemas de proyectos de vida hay vacío existencial y esto es un problema político profundo en Chile se trabaja para vivir y no se vive se vive para no trabajar y no lo inversa pero eso tiene costos emocionales a todos los estratos sociales entonces si uno no ve más allá de los casos de los alumnos que están en toma más allá de unas reivindicaciones puntuales que es lo que te gusta a ti la lógica de la planilla Excel o la lógica de los economistas de haber un, dos, tres, cuatro aquí hay una cosa más profunda hay un espíritu de época la filosofía alemana lo explica muy bien la filosofía de historia alemana hay espíritus que recorren y eso está en el fondo de esta crisis y yo creo que uno no podría obviarlo para entender lo que está acá porque esto no va a pasar yo tengo la información que el gobierno está preparando los desalojos pues hoy día en la noche miércoles hoy día en la noche y mañana en la noche se va a producir un conflicto de esos van a salir noticias una noticia pero más allá de eso esto va a continuar porque ellos tienen una determinación pero cuando tú hablas yo estoy hablando como si fuese todo yo lo veo por ejemplo el caso de mi hija que está en un colegio que no está tomado pero ella se siente parte y eso es muy transversal no solamente los que están tomados son un fogo de chicos rebeldes escasos no hay distintas pero te hablo de la sensación de conformidad y además ojo y esto es muy importante lo último que digo ellos no están por tomarse el poder ellos ya han construido un modo de relación por el lado alternativo ¿no? y por eso que es clave entender la lógica de la asamblea porque eso es lo que viene bueno el mundo de ellos hoy día pero ojo todo eso puede ser cierto y es bonito esto que se enriquezca con más contenido que en el fondo es más diversidad son las distintas generaciones para terminar la idea los distintos acercamientos a la vida y a la forma de vivirla y a la sociedad organizada y la forma de vivirla pero hay que tener mucho cuidado con que en este reinvento de lo que es la democracia le empecemos a poner apellidos y empecemos a desvirtuar lo que es lo básico la democracia como forma de gobierno que se conoce como democracia liberal que permite que todos nosotros caminemos por la calle sin que te andan deteniendo que puedas opinar y puedas dar tu expresión sin que te andan deteniendo expulsando al país auxiliando o matando todo ese respeto que tiene la democracia liberal que es lo que nos permite estar aquí conversando esa denuncia tiene sentido para ti por tu experiencia para mí también eso no se puede perder eso no se puede perder y tiene sentido para lo que ha sido el mundo occidental el gran desarrollo porque es una forma con todas sus perfecciones es un piso Chetze siempre dice la democracia es el peor sistema después de todos nosotros es como el salario mínimo está bien eso no basta pero tiene que estar y para eso tiene que haber elecciones si tú quieres ir a ver esto se ha llevado a un punto de enfrentamiento porque se ha transformado en una nación de fuerza pero por supuesto los alcaldes ayer que fueron a la moneda lo dijeron van a proponer una serie de colegios alternativos donde la gente va a votar recordemos que esta es una elección voluntaria que es para los simpatizantes o militantes no pero es que ahora tú te estás también yendo con una lista diciendo no pero esto no es tan importante entonces esto no es importante pueden convivir las dos cosas perfectamente técnicamente pues van a tener desalojo porque al gobierno le conviene que haya desalojo porque a la sociedad le conviene porque le conviene la puesta en escena tú no podés tener un gobierno de izquierda o de derecha de centro izquierda o de centro derecha de que 26 colegios tomados por menos de 1200 personas pongan en jaque esta liturgia me parece impresionable si lo pus ¿cómo no la ponen en jaque? no la ponen en jaque hay un plan alternativo no la ponen en jaque están diciendo los alcantes no ellos te están poniendo una lista de colegios de periódica pero el gobierno no puede las dos cosas el gobierno no puede una generación que participa en la lógica de esa liturgia y una que se siente lejana y prefiere que tú le das a ese grupo que representa a toda esa generación y yo eso lo cuestiono yo eso lo cuestiono bueno yo cuestiono la importancia central que pueda tener la primaria podríamos pasar a conversar ahora a propósito de la primaria yo quiero decir a la casa lo que dijo Mirko que es muy valio que si el mismo discurso quizás no tan en lo cuento como lo presentó Mirko de este momento que estamos viendo de época si uno lee y yo lo he hecho lo que pasó en el año 68 en Francia y lo que pasaba sobre todo en California y en Estados Unidos era casi el mismo tipo de argumento que pasó por los 12 años después en Francia y por 15 años en Estados Unidos hubo un gobierno de sencha derecha dura ¿no? entonces el famoso entonces está cambiando que la sociedad lo que si fue si uno lo mira ahora de afuera a abajo es que lo que era el centro político en Estados Unidos y lo que era el centro político en Francia y en Europa se movió porque fue el gran impacto de todos esos movimientos sociales de los 60 bueno y quizás esto vaya para allá y la sociedad no se mueve por racionalidades y la política se mueve por intereses y las masas se mueven por emociones pero vamos a hablar ¿cuál es la importancia de la primaria? la importancia de la primaria es que esta primaria es la liturgia final de un acto de crear un espejismo una ilusión de más democracia el origen de la primaria tiene que ver con la elección del 2009 el fenómeno de la elección del 2009 fue MEO ¿no? MEO no solo hackeó la elección de la concertación de hecho fue parte clave un factor clave la derrota de la concertación sino que se dio una alarma entre los más pillos y los más vivos de la mirada estructural y sistémica del binominal del uno para ti uno para mí y por eso que don Enrique Correa y en ese entonces ministro que iba asumiendo Cristian Laroulet el hombre fuerte de libertad de desarrollo el tercer partido de la derecha inventan esta cosa de la primaria como un modo de encauzar la energía dentro de los sistemas porque Marcos había ido por fuera ¿no? y había sacado el 20% de los votos es una forma muy original y vestir mejor el binominal ya que no pueden enfrentar el binominal porque el binominal es la mansión en la que viven ¿no? le ponen a la mansión un cartel políticamente correcto entonces va a que le abren las puertas y ponen más puertas pero es la misma mansión para que se morigera se atenúa oye se atenúa el binominal el resultado no de lo que la gente cree que el binominal es solamente el sistema por el cual la alianza y la concertación se reparte en la elección de parlamentario ¿ah? uno para ti uno para mí a menos que el otro doble es la forma en que se reparte el Estado es una mentalidad de época tú ves la composición del directorio de televisión nacional son cuatro de la alianza que está en el gobierno y tres de la oposición cuoteaditos compartidos tú vas al banco central ¿no? los economistas de UDI un economista cercano a RENE un economista cercano a ESE tú vas al consejo nacional de televisión del cual preside el primo el presidente Germán Chávez ¿no? todos compartidos cuoteaditos tú vas a la corte suprema claro los jueces no tienen partido pero este es de sensibilidad de acá el poder el poder se repartirá está muy bien equilibrado que si usted está adentro de ese club está muy contento en que el club se mantenga la primaria es la forma de decir el país tiene que elegir el candidato de uno de los dos que va a ganar y que uno cualquiera de los dos es del club eso es yo no voy a votar para que la gente lo vea yo no voy a votar y no sé si vaya a votar en noviembre yo veo la forma que aplicaron el sistema en las primarias de Chile es igual como se aplica el sistema libre mercado es de forma con los grandes titulares pero la verdad es que está todo arreglado el sistema es un show porque si fuera realmente como sea competitiva abierta que se sacan si fuera competitiva entre Velasco iría a primera vuelta si Orrego creyera realmente todo lo que dice el partido demócrata cristiano iría a la primera vuelta a enfrentar a Michelle Bachelet haría campaña a los 7 meses pero se están viendo donde no vamos a repartirse los cargos Velasco ahora dice que va a ser un movimiento porque ya llamó al comando Bachelet y le dijeron que no había espacio entonces bueno no le queda nada más que seguir hasta adelante es así como se hacen las cosas que es el cero valor que tiene la primaria afortunadamente y una de las cosas buenas la constitución del 80 que tiene cosas buenas nadie puede decir que todo es malo eso es un radicalismo absurdo eso sí que es radicalismo así como fuera la autonomía del Banco Central así como nadie puede negar que los economistas neoliberales han heredado una cosa que se llama la disciplina fiscal y que es muy positiva también hay una cosa positiva que es la primera vuelta que no tenía sistemático la elección de presidente con primera segunda vuelta la primera vuelta es la primaria de verdad todo lo que pasa antes es un bluff si alguien tiene voluntad política real ah estás de acuerdo pero no sé esa parte sí que la comunicaron las primarias pero por supuesto como complicaron las primarias es igual como aplica el sistema de dinero mercado que de nombre es liberal abierto pero cuando uno ve la letra chica es un show es un montaje bueno pero como sea fue un acuerdo político y se aprobó por nuestro parlamento y lo sancionó el presidente de la república promulgándolo la ley de la república y existe en las primarias para morigerar este problema grave del binominal que nos tiene asfixiados como sociedad democrática ¿cierto? y las instituciones están todas asfixiadas pero efectivamente lo logra atenuar o morigerar un poco lo que pasa es que es muy insuficiente le quita presión 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 le quita una válvula de escape para la persona pero como es muy insuficiente rescato lo que dice el médico es tan insuficiente que está en juego y en duda su legitimidad pero es una realidad en Chile entonces volvemos al tema de los locales de votación de todas y cada una de las consignas del movimiento estudiantil lo que hay y que suena claro suena radical y que en alguna medida lo es es la creación de un nuevo lenguaje acerca de los límites de la política ¿qué es lo que vamos a conversar en la política? ¿qué es lo que se puede discutir dentro de la política? ¿no? y lo que hacen los estudiantes es cuestionar esta política de supermercado que tenemos nosotros cuya presión máxima la vemos ahora las franjas que se exhibieron a propósito que todos los candidatos vamos a la franja ¿no? son todas en la lógica de la continuidad del sí y el no recomiendo a todos los lectores de los auditores que vean la película la película del no es una crítica potente al inicio de un ciclo en que la política se supedita al marketing ¿ah? y lo que vimos anoche todos los candidatos ya su discurso titula así aplican la lógica del comercial de Coca-Cola más o menos hay algunos que son la Coca-Cola misma como el de Bachelet pero eso no es una cosa única de Chile es una cosa que va a la realidad mundial que la gente tiene mucho tiempo y cuando te digo hay una gente que está cuestionando eso no hay unos pequeños grupos que están radicalizados que están cuestionando pero en el mundo completo se analizan el discurso las expectativas que hay sobre la política es que no quieren que la política sea un bien de consumo en el supermercado no hay espacio de sociabilidad los hippies en curso que sean lo mismo y la verdad que no va a ser bueno oye se nos acaba el tiempo y tenemos mucho tema pero a mí me da me parece que es relevante conversar un poquito de economía y del FUT y del proyecto de Chile que por ahora es un proyecto de una de las candidatas pero es increíble como se ha cuadrado el partido del orden contra el proyecto bueno porque asumen que ya va a ganar va al corazón de lo que ha sido el sistema chileno desde 1984 es la cosa más importante que incluso la gente del que puso el plan alternativo dicen tuvo un éxito extraordinario y fue muy útil para Chile pero Chile es otro país y se hicieron otras cosas y ya cumplió su fin como otras cosas del modelo ahora a mí me sorprende la vida ¿Fusional? es el FUT a la concentración en los 10 dos en las de actos enormemente funcional pero bueno no sé porque nosotros hablamos de la desigualdad como el problema central del país ya ha remarcado lo que pasa que es proporcional mira no hay ningún estudio y te lo dicen ellos mismos que no hay ningún estudio de que te lo están tratando de cuantificarlo pero más allá de eso es ¿el libertad y desarrollo? no, no lo están tratando de hacer la concentración misma o sea el equipo que hizo la reforma tributaria porque no hay datos duros que cargos son áribas entonces pero dentro de eso el FUT tuvo o sea estamos hablando ya ahora en teoría un país como Chile necesita el 28% del PIB no es causa de inversión anual para llegar al punto que son los países desarrollados ¿no? Chile con el FUT tuvo hasta el 30 los instituciones ya quedaron al 25 fue una herramienta realmente para que creciera ahora pero hay otras herramientas hay otras herramientas pero todas tienen no hay ninguna herramienta perfecta tú eres abogado no echa la ley echa la trampa se buscan otras formas de eludir se buscan otras formas de esconder plata ahora la propuesta que ha hecho o sea la propuesta que hizo el de esta reforma si pasa tal como está tú hablas con muchos empresarios en office y te dicen mira si es tal como es de que el FUT pasado no me lo tocan que a futuro sí que se mueran cuatro años y que a cambio de eso me van a dar depreciación inmediata por las nuevas inversiones sobre todo si es firmo firmo mañana pero eso no pero eso sí pero oficialmente el partido no le sale oficialmente el partido sobre todo la CPC ayer o sea pero eso es para negociar es como decir vamos a poner la frontera como la asamblea constituyente también tiene algo de negociación pero es importante porque nosotros lo dijimos originalmente hace dos meses como grupo que la pelea no era si subían o bajaban los puestos la pelea iba a hacer el FUT porque el FUT es el corazón del modelo que se trata de los años 84 y el corazón de todo esto está en lo que mencionaba Mirko es la desigualdad la constancia de la desigualdad que ya no puede prolongarse en el tiempo y que algo hay que hacer esta es una posibilidad pero puede haber otra hay distintos análisis para mí la desigualdad es producto de la desigual distribución del poder cuando se redistribuye el poder se ritualizan las votaciones como el elemento sacrosanto de la democracia y sea uno más de un conjunto de acciones que la sociedad vende para tomar decisiones en conjunto pero se pueden hacer paralelamente las cosas se va a redistribuir el ingreso se puede llamar y marcar chicles se puede ir a votar a la primaria los que quieran ir a jugar a la votación y los niños pueden seguir con los liceos tomados porque para eso está el plan de la vida ya bueno los libros una cosa que se olvidó que nos sigan en Twitter los que nos vean que no son asociados con Twitter y Facebook anótense oye muy buenas recomendaciones de libros tiene la librería Ulises escuchémoslos y nos despedimos hola tenemos nuevos libros esta semana en librería Ulises tres nuevos títulos para compartir con ustedes el primero The Monument Man este es un libro histórico y a la vez es crónica histórica muy acertado creo que es una definición muy acertada esta vez este es un texto de Robert Etzel publicado el año pasado por Editorial Destino y se mete en la problemática que conllevó en los años de la Segunda Guerra Mundial el hurto y la apropiación indebida de los nazis de muchas obras de arte que recogieron en su pasada por Europa esto fue aglutinado en algún momento en distintos lugares muy particulares algún castillo por ahí que aparece muy documentado en este libro y aparte de eso se produce en esos momentos por parte de los aliados la reunión de distintos historiadores del arte gestores culturales también investigadores del arte que son reunidos y son nominados por ellos mismos y se llaman a sí mismos The Monument Men o sea es gente que se dedica a investigar a dónde están estos objetos de arte robados por los nazis ellos comienzan en una particular casa y este libro se centra en esa aventura en esa gesta bastante épica a mi juicio son 12 personajes más o menos los que se toma el libro como para seguirles el rastro y pesquisar los datos que el autor de este libro logra reunir que son bastantes vienen dos anexos fotográficos bien importantes también con algunas fotos que no habían aparecido publicadas por ahí y el seguimiento constante a estos personajes una saga histórica un hecho histórico que ha sido documentado en otros textos y que aquí se inca al diente principalmente en cómo fue esa gesta de estos historiadores del arte buscando los objetos robados por los nazis excelente título este vamos con lo segundo esto es nacional muy muy atinada producción de las ediciones de la universidad del paraíso esto está apareciendo ahora con una con nuevos títulos esta es de la colección de filosofía y esto es Nietzsche como ustedes están viendo es la ciencia jovial una traducción reciente del profesor José Jara esto está muy interesante muy bonita edición distinta también una jugada editorial de la universidad del paraíso que ojalá se mantenga en el tiempo a bajo precio también y eso es muy importante esta es una traducción reciente como decía recién del profesor José Jara que tampoco es un aparecido en esto también tiene un par de libros publicados al respecto bastantes ensayos es un especialista Nietzsche él hace una nueva traducción esta vez de la galla ciencia lo conocemos como la galla ciencia también también apareció también como el gay saber en su momento que él considera bastante desatinado como traducción es una traducción más amable mucho más cercana con un buen aparataje de notas con un buen aparataje también armado desde la introducción esto está muy interesante para la gente que se quiere meter en lo de Nietzsche este es un texto también de muchas imágenes y que el profesor José Jara consigue trasladar al texto porque más que un texto filosófico también es un texto literario a tener en cuenta esto que está muy interesante finalmente terminamos con uno de los lanzamientos más esperados de la segunda parte del año es Diamela Altit esto es fuerzas especiales muy un título que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en Chile como siempre Diamela Altit es una de las narradoras más importantes que tiene este país y quizás va a estar corriendo sola para la próxima premiación de los premios nacionales de literatura este es un nuevo título una novela breve y que tiene que ver principalmente con lo que pasa en las poblaciones la cosa marginal está muy bien retratada acá aquí ella se hace cargo de lo que está pasando en el país justamente con lo que tiene que ver con la entrada del aparataje militar y también de carabineros en las poblaciones marginales y como eso le llega a las vidas a los entes particulares que allí pasan la precariedad las vidas mínimas las vidas misérrimas muchas veces están muy bien retratadas acá por Diamela Altit una muy buena novela para que la tengan en cuenta creo que responde plenamente a las expectativas y creo y se convierte con justicia en uno de los lanzamientos más importantes en lo que va del año son las novedades esta semana en librería Ulises muchas gracias a la librería Ulises por sus recomendaciones de libros bueno nos despedimos Mirko nos despedimos Iván ya hemos hablado harto suficiente estamos poniéndonos lateros así que nos vemos la próxima semana en una nueva semana política gracias chao que lo sé Gracias por ver el video.